Pasando Ríos Ceballos Departamento Colón Cordón de las sierras chicas Río del Coquechingón Si un actor te cautivó Sal si puedes, sal si puedes Su aroma se echó canción Sal si puedes, sal si puedes Si encontraste allí un amor Sal si puedes, sal si puedes Y le entregaste tu corazón Sal si puedes, sal si puedes Paisaje lleno de flores El hogar de las abejas Humildes trabajadoras Miel pura y rica nos dejan Virgencita del Rosario Haz que mi canto no calle Por curvas y contracurvas Voy llegando hasta tu valle Si una flor te cautivó Sal si puedes, sal si puedes Su aroma se echó canción Sal si puedes, sal si puedes Si encontraste allí un amor Sal si puedes, sal si puedes Y le entregaste tu corazón Sal si puedes, sal si puedes Sal si puedes, sal si puedes Sal si puedes Si una flor te cautivó Sal si puedes, sal si puedes Su aroma se echó canción Sal si puedes, sal si puedes Si encontraste allí un amor Sal si puedes, sal si puedes Y le entregaste tu corazón Sal si puedes, sal si puedes Si una flor te cautivó Sal si puedes, sal si puedes Su aroma se echó canción Sal si puedes, sal si puedes Si encontraste allí un amor Sal si puedes, sal si puedes Le entregaste tu corazón Sal si puedes, sal si puedes Sal si puedes Sal si puedes